Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Antes de comenzar con el vídeo, un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un doble sorteo, ¿vale? Un sorteo de 1000 RPs para la gente que me ve en mis directos de Twitch y un otro sorteo de 1000 RPs solo para las suscripciones en Twitch, ¿vale? Para la gente que se suscriba y me apoye con esas suscripciones. Así que nada chicos, si queréis saber más información, en la descripción tenéis el link y demás. Y también en la esquina superior derecha tenéis ahí el enlace, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y espero que os riente el vídeo. Bueno, ahora sí con estas runas, con Lucian, ¿vale? Precisión, estrategia de eje ofensiva, triunfo, leyenda, linaje, por el ruido de vida y eso, golpe de gracia y luego inspiración, calzado mágico, entrega de galletas, velocidad de ataque, fuerza de atoble y armadura, ¿vale? Viendo el support que tiene Rakan, Kaisa, bueno, sí, vamos a ir con vida. Pues nada, la puta es que en LAN pues no tengo skin, qué mierda. Pero bueno, NPNP, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Lucian AEC, vamos a ver qué tal. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, voy a iniciar el blue, ok. Hostia, eh, se nota el lag aquí en LAN, tío. Entre que hace un huevo que no juega a DC, encima el lag. Esto va a ser muy gracioso. Nada, si tengo, no tengo la E. Por el momento no he perdido ningún minion, eso está bien. Vale. No voy a calentar tampoco. Mientras no pierda farm, que es lo importante, vale, ya tengo nivel 2, ahora ya si me puedo calentar un poquitín más. La puta es la velocidad, un momento. Me ha vuelto a pasar, gracias al ratón. Voy a aumentarlo, no. Yo creo desde la cámara. Vale, así está bien. Vale, no he perdido ningún minion. Vale, perfecto. Me he esperado un poquito y no he perdido ningún minion. Vale, lo gordo lo aseguro con la Q, si o si. No quiero gastarla, eh, hasta que Rakan Ocean vale ya. Ya sé, y después de lanzar cada habilidad de Lucian tiene un doble básico, que es la hostia, la verdad. Es que es hasta que me vuelvo a acostumbrar. Vale, vale, perfecto. Ih, hijo de puta, casi me pide a mí. Focus Rakan. Y no me la de Rakan, tío, en puto serio, que asco. Creí que le mataría con ese doble básico y no, no lo he mandado. Pero bueno, no pasa nada. Saliu worth. Vamos a posar la línea y me piro a base. Oh, casi pierdo un minion. Vale, hasta dejo así la línea. Está bien. No sé si he aumentado la velocidad del ratón. Creo que sí. Si lo voy a aumentar la velocidad del ratón, mejor. Es que me pido un nuevo ratón, está bastante mejor que el que tenía, pero claro, no deja de ser otro ratón. Y aún no me echo y encima aquí tengo lag y ya. Es todo muy, muy cómodo. Hostia, me dan ganas de pillarme directamente el espadote, pero no, no. Siendo Lucian, sinceramente, prefiero pillarme esto. Y la botita. Ah, no, claro. Tengo, no, pues me pillo un pink y ya está. Me quería pillar la botita a nivel 1, pero claro, tengo en las runas... Bueno, aquí lo veis. Tengo la de calzado mágico. Que no está nada mal, sinceramente os lo aconsejo. Y vamos, me pillo hace otro vampírico más que nada por esta, ¿vale? Leán del linaje. Parece una tontería, pero entre esto y la runa se nota bastante el robo de vida incluso en early game. Ay, buena. Tanque a los minions. Esto que está haciendo Lulu es para que los minions no lleguen a torridas y yo no pierdo a faro. ¡Ah! ¡Fuck! Perdi uno. Repor Lulu. No, está muy bien. A ver si ahora con esta velocidad del ratón ya me hago un poco. ¡Joder! Y pierdo el gordo. Me voy a callar mejor. Por una puta boca. Oh my god. Perdi otro ahí. Es ese bot. Es ese bot. Es ese bot. Creí que podría darle. A ver si Lulu me hubiera metido a la W le daba a Kaisa. Un poquito ahí. Un bait de face. Con la velocidad del movimiento y eso. No, ahora ya no. Toleí. Vale, el Drake está. Me gustaría hacérmelo. Tengo ping yo también. Así que voy a poner aquí uno. Podríamos hacérnoslo sinceramente. Y si viene Warwick creo que lo matamos. Voy a hacerlo iniciando. Voy a hacerlo iniciando. Se me olvidó mutear. Escucha, hay un gemido. Vale, león a 0-2. Hostias. Te llegaré al corazón. Te llegaré al corazón. no voy 1-0 mal no voy, así que mientras me mantenga así, luego ya reviento casco de la acción, en serio, súper incómodo de jugar vendrá Warwick, a lo mejor viene por detrás, voy a guardar ya, voy a poner ya el pink si no llegáis a algún minion que está así un poco alejado, pues podéis tirar de la W que tiene bastante alcance, la cual es la que más daño hace evidentemente, la es para deslizarte y luego la W, pues bueno, hace un poquitín de daño, pero más que nada, porque después de dar un básico después de dar W, pues, casi es velocidad de movimiento ¿Quién es nuestro jungla? Voli es FreeGank, creo Ah, he perdido un minion, tío Vale, a farmear ahí, a ver si está bien Prefiero asegurar kill, podía haber gastado ahí maná para matar antes a Kaisa y tal pero Rankin si iba a escapar, lo sabía Así que bueno, tiro la ulti y doy a Rakan Si se escapa del todo, que estaba clarísimo, pues farmeo con la ulti Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Hay un puto... Aguanta No, no podemos, no tenemos presión Uff No hay presión aquí Vale ¿Ves? Ahora lo único que tenía que hacer era correr, ¿por qué? Por el simple hecho de que Vladdy me estaba intentando dar con la E Y como no tenía flash, pues, me sudan las pelotas Vale, perfecto Una kill, tengo dos assists, está worth it Vale, por eso mismo, chico, muchas veces hay que jugar un poco ahí relajadito Os relajeis la raja un poquito y ya está Y al final salen las cosas a solas Por eso yo en LAN suelo jugar muy así Sé que con Lucian es mejor jugar un poco más agresivo en early y tal Porque es Lucian y Lucian en early es mucho mejor y esas mierdas Pero sinceramente, el LAN con el acte que tengo y es en early game No se lo juego, no juego agresivo con ningún puto champ, tío Da igual que sea con ninguno Además lo bueno, mucha gente subestima el tema del farm Vale, perfecto, ahí ya sabéis, os posicionáis para meter una buena Q ¿Qué coño hace aquí el LAN? Espera ya tiempo No maximizamos la E, ¿vale? Después de la Q Sinceramente en sí la W de Lucian No es que sea aquí el pollón bendito Vale, ahora Vale, ahora ya Os iba a decir, estoy solo Hay que tener cuidado No, no, ya está No sé si ir a por el blue Estaría bien pillar el blue Pero tiene un ward ahí Yo tengo un pink, pero Tampoco quiero gastarlo No, no está el blue Me voy a intentar pillar en una de estas El Rakan Vale, perfecto Me ha enamorado, ok Ralentizada Ahí está Vale, por eso mismo es bastante bueno hacer muchas veces el bait Ahí he hecho un bait de la hostia Lo he dicho, ¿vale? Muchas veces incluso la ulti Pensad que es una habilidad Así que después de la ulti Terminas dando doble básico Por eso mismo he aprovechado incluso la ulti Ya no solo por el daño Que termina dando De las La metralleta esa Sino que Después de que se acabe O la canceles Que lo que he hecho Yo la he cancelado Porque daba línea recta Y ya no iba a dar a Caixa Así que la he cancelado Para dar dos básicos de la pasiva Y luego Me lanzo con el tema de la E Ni más ni menos Hay un gordo No me voy a ir de ahí Vale, no he perdido el gordo Vale Good job Perfecto En cuanto a No, yo me Yo va a quedar En cuanto a farm Tengo 109 Y la otra 90 Y ella va a 0-3 Y yo 3-0 Sinceramente Tenemos muchísimas ventaja Pero es lo que os dije Vale En vez de Centraros tantísimo En En matar En jugar agresivo Porque si es Lucian Y como si es Lucian Tenéis que jugar agresivo Por cojones Es mejor hacer eso Y ahora vamos a ir Me podía haber pillado las botas Pero llegándome por un espadón Me voy a ir Me pillé el espadón Decantísimo Y evidentemente Vamos a ir a por el secador de esencia Más que nada por esto Por lo de Los atéctos básicos Restornan 1-5 de mana Eso le viene de putísima madre A Rakan A más de que luego mete críticos y tal Digamos que para Wurst Está bastante, bastante bien ¿Ves? Ahí he cometido un fallo Y ha sido Sudar 2-0 Para darle un puto básico De mirar a Rakan Como os he dicho Es mejor farmear incluso Por un puto básico Mejor farmear He perdido incluso 1-2 minion Voy a intentar darle a Rakan Unos cuantos guantazos De nada Quería ver también El daño que tengo Vale, voy a poner aquí Un ward Cuando vayáis a DC Si seáis nivel 9 Os aconsejo Vale, espérate A ver si le puedo dar al menos Vale, perfecto No, ay Qué mal, qué mal, qué mal Mala mía esa Pero bueno Así farme un poco Tampoco me voy a flipar tanto Me flipa ahí No digo que no Pero no me voy a flipar más Tampoco Vale, ya está Si con que le cancelemos El What the fuck Me ha ralentizado Me ha metido el miedo Me la sube la toma Caese Entra la boca Pero bueno, está bien Tampoco tenía mana Si no, a lo mejor Me podría ubicar la kill Pero está bien Buenas chicos 3-0-4 Va bien la cosa No, este es farm Y me piro Porque estaba gordo Si no me habría ido Ya hace rato Y no me lo quedo Fuck Bien Al final no he perdido el gordo Hostia No me lo creía Vale, ya está Yo no sé qué coño Hacen aquí todos Tío Mordi se tenía que ver Hace rato Y le blank Igual Más que nada Porque mid Está en plan Podría haber incluso Roto la torre Vale Directamente me voy a pillar Las botas Quiero correr un poquito más Voy a ir a top ahora Me voy a hacer swap Me voy a ir a borde swap Uh, Warwick Hice bien en venir para acá Ay, mierda Quería romper esta también Pero me quedé ahí Estoy yendo Madre Deleteo Vale Pues nada Vamos a mid Ya puedes A pulsar esta mierda Vale 134 farm Está bastante bien Usa muchas veces la Q Para farmear oleadas Cuando están En fila Viene de puta madre Y habilidad Para romper las torres Pero bueno Tampoco quiero gastar Ponerme aquí a gastarme Mana Voy a ir a poner Por el red No sé si estará No Fuck Vamos a top I'm puto coming I'm puto coming Le arlentiza Oh Lentiza Se ha comido la pared Que flipas Vale Estoy bien Buah Se me ha ido ese war Quería poner en yerbas No sé por qué coño Le he puesto a tomar por culo Pero bueno La putada Que es que vamos todos juntitos Y a ver Está bien Pero hasta cierto punto No sé por qué coño Me están siguiendo todos Todo el puto rato El lulu es normal Es mi support Pero los demás no sé por qué coño Me están siguiendo todo el rato Encima no me estoy quedando Casi kills tío Siendo Lucian 307 tío 7 putas assists tengo Vas al Drake Y luego al heraldo Que le cae un minuto 22 Si entonces no estoy leyendo mucho El chat del directo Vale Se me dio un gameplay Dongameplay Así que Estoy concentrado Vamos a full sin miedo Vamos a romper esto primero Yo os aconsejo con Lucian Muchas veces guardarlo en la E ¿Vale? Por si justo aparece o no Algo una E de Lucian Te puede salvar la puta vida Vale Perfecto Y sobre todo Contra personajes como Rakan Por eso yo contra Rakan Me suelo guardar bastante Ahora ya Si voy a full Que puto Como di esa mierda ¿Ves? Me voy a golpear desde aquí Es bastante cómodo Tengo kill Pero nada Nadie no lo han hecho Vale Tiene un guarda aquí Fuck off No Voy a intentar hacerse el bicho este Necesito ya el puto ítem Es que sé que están por la zona Por eso mismo Meto esa full si queréis Está peleando el otro ¿En serio no ha ido por mí? ¿What? No ha ido a por mí Tío Vale Me estoy guardando la E Para eso Por si justo me aparecen todos Ahí está Una kill Me he quedado una kill Oh my god Oh my god No pero me cago en la puta Siendo el puto Lucian Y no me quedo kill Tío Fuck off Eso si aún no me ha matado En la partida Y ahora se fueron los bichos estos Por eso mismo con Lucian Os aconsejo muchas veces Guardarlos la E a full Por si acaso Y más en ese momento Que estamos ahí todos apelotonados Digo nada Me guardo la E Porque si no Si me lanzo con la E Cambian de focus Y me lo hacen a mí Prefiero mantener la distancia Dar ahí a como pueda Hijo de puta Me dio ¿Ves? Por eso os dije Lo de la distancia Ahí la he cagado yo ¿Ves? Por ejemplo No no pero Hell A ver Tengo el heal Pero No olvídate Ya me piro Vale Podríamos hacernos un heraldito Estaría bastante bien Vale Ya tengo el item Perfecto Si que es verdad Que se cura mucho Me voy a hacer corta curaciones Ahora os comento No me llega para eso Bueno Da igual Voy a ir directo por este Ya está Y ya cuando vuelva A ver si tengo Un mazo de pasta Voy a ir a poner Lo voy a tomar por culo Pues eso Con la curación Vale Herida grave Es lo que hace Vale Es Diminuye las curaciones Recibles del enemigo Y creas que no Tiene un equipo así Thanks Ley de timo Si voy para allá Estoy yendo Vale Vale perfecto Si Voy a farmar Me mid Ah he perdido El gordo Tío Fuck He intentado pusear Ahí rápido Y he perdido El gordo Pero bueno Hijo de puta Como dio El enamoramiento Los huevos Tío Va Que mierda No No Ah Creí que se me iba a lanzar Rakan Tío Dios Me da que lo W Pero ese tira la F De atrás Tío Habría quedado muy guapo Pero en el cabrón Se ha metido Vale Drake Y Alma Alma Y GG No están los lobos Quería robar aquí La jungla Pensad que en estos momentos Que le robe la jungla Al enemigo Es una GG Porque Simple hecho De que así La jungla No puede farmear Y tiene que robar La experiencia De los minions A los de su equipo Y entonces Eso jode a todo el equipo En general Pues es muy importante También robar La jungla En el enemigo Y sobre todo En esos momentos Vale A ver si no me matan En esta partida No estaría Mantener el perfecto Se tira bien Ahí tiramos un W Por ahí Más que nada Por la pasiva Ya sabéis Después lanzo Una habilidad Pues Haces un W Básico Vale Perfecto ¿Qué hacen en mid? Tío WTF 211 daño Está bien Pasa nivel 12 Eh justo No sé si lo habéis visto Pero justo He tirado Para eso mismo La edilución Es súper importante Yo diría irnos Esto es un poco tontería Me paro los nervios Que me siga Todo el puto mundo Sinceramente Pero Esa W doblesa Me iré a tomar Me iré a tomar por culo Pero bueno Cuida en mid Pelita mid Pelita mid Pelita mid Pelita mid Pues ir a top Y ir a romper Nah Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá A Lucian Coño Ya Mi kill Toma KS Que cantidad Sin querer Le di al mínimo Y me fui Hacia el otro lado Dame Velocity Velocity Está bien Vale Aún ha muerto Ese me gusta Gracias Rakan Soy tonto No tanto Tío Vale Por gilipollas Muero Por intentar Quedar Sinceramente Podría haberme hecho Un perfect Y no sé Por qué me metió Tan a full Creí que caería Antes esta torre Va Cae sola Bueno Así que Creí que iba a matar A Kaisa Y el hija de puta Aguantó bastante No sé Si se ha tirado El kill O algo Pero aguantó Más de lo que esperaba Pero bueno Este es un G Y avanza ya Por el fil infinito Y ya Con esto Ya reventamos Sortos No Lo siguiente Va Los minions Ahí Veamos Winions Winions Holy shit Winions Pues nada Chicos Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejame en la cara De comentario Que os ha parecido Y terminad Ya la partida Si Ya si Ley de primo Mala mazo La aluvión Así La metralleta De la ultima Super incómodo Jugar con la Genland En serio Es que super incómodo Juego super mal